Vamos a hablar de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué es? Lo va a explicar nuestra invitada, pero simplemente un titular. Es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad que mata y que daña las neuronas motoras y produce un efecto paralizante. Y mañana en nuestro país se lanza la campaña del balde de agua helada que se viralizó en el mundo con personalidades famosas a partir del 2014. Si ustedes no lo sabían, lo van a saber también esta mañana y los propósitos de esta campaña que se lanza mañana. Nuestra invitada, ya la dijo Nole, Carolina Rius, presidenta de la fundación justamente de ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Buen día, Carolina. Buen día, ¿qué tal? Gracias por estar. Gracias por invitarnos. Al contrario, rápidamente, ¿qué es la ELA? Bueno, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura. No tiene cura. Y no se conoce en sus causas. Es irreversible y es progresiva. Sí. Va produciendo la parálisis del sistema, la pérdida de conexión en el sistema nervioso, va produciendo la parálisis de los músculos de movimientos voluntarios. Lo que produce pérdida de movilidad en los brazos, las piernas, el sistema digestivo, la parte respiratoria, la deglutoria y el habla. No se pierde la conciencia, no afecta en la mayoría de los pacientes, no afecta en las capacidades cognitivas, y el paciente mantiene sus capacidades hasta el final del proceso de la enfermedad. Ahora, son síntomas severos, Carolina, porque tú hablaste de falta de deglución, problemas del habla, problemas de la respiración, son tremendos. Es una enfermedad, sí, que realmente se considera una de las enfermedades más agresivas, digamos, en cierta manera, a pesar de que no existe, o en muy pocos casos existe el dolor, porque hay pocas situaciones, más bien en la parte primaria, cuando hay fasciculaciones y movimientos involuntarios, se producen calambres y eso produce un poco de dolor. Pero después en el resto del proceso de la enfermedad hay pocos síntomas de dolor y con un buen tratamiento se logra una buena calidad de vida. Pero sí, realmente las pérdidas no solamente afectan a la persona, sino a todo el entorno social. A todo el entorno. No se conocen las causas, ¿hay factores de orden genético en algunos casos? Sí, bueno, como no se conocen las causas, lo que se está estudiando y lo que se ha investigado es que hay entre un 5 y un 10%, que es del orden genético, la ELA familiar, que le llaman. Sí. Que, bueno, se considera tercera generación con ELA y a partir de ahí toda la parte genética. En la parte, en los otros 95%, los factores de riesgo más considerados son contaminación ambiental. Ah, también. Que es todo aquello que está por fuera del ser humano, ¿no? Desde lo que consumimos hasta el aire que respiramos y la contaminación ambiental en general. Este, algún shock emocional muy fuerte. Estrés emocional. Estrés emocional y estrés de hiperactividad. También entre los factores de riesgo que se investigan, que no están de todo comprobados, estrés de sobreexigencias físicas o algún consumo de algunas vitaminas o de algún tipo de complementos nutricionales para los deportistas en altos rendimientos. Mirá, para los deportistas de alto rendimiento, tú tenés un hermano con ELA. Yo tengo un hermano con ELA. ¿Y qué edad tiene tu hermano, Carolina? Mi hermano tiene 47 años y tiene ELA desde el año 2014. Se la diagnosticaron en el 2014, sus síntomas empezaron un poco antes. ¿Se da más tempranamente en los hombres que en las mujeres en general? Sí. En la incidencia de la ELA en Uruguay, está el estudio epidemiológico que hizo en el 2003, dio dos cada 100.000 habitantes. Digamos que es bastante similar a la del resto del mundo, ¿no? En los hombres hay una presencia entre los 40 y los 60 años. Mirá, mirá. En las mujeres más a partir de los 60. Digamos que después de los 60 se emparejan un poco hombres y mujeres. Tenemos dos noticias bien importantes para el final de la entrevista. La primera es que hay un centro de referencia desde hace dos años para el tratamiento de la ELA. Y obviamente te queremos escuchar respecto a eso. Bueno, a partir de que diagnosticaron ELA a mi hermano, empezamos a trabajar con él, porque él vive en España y lo fuimos a buscar para ver si se quería venir. Él dijo que no, que prefería quedarse allá, pero que la manera de estar con él y de tratar de ayudar era hacer algo para dejar el legado, digamos, en mejorar la situación en Uruguay. Entonces, creamos esta suerte de fundación de familiares y pacientes con ELA. Y lo que nos recomendaron desde España las otras asociaciones que ya tienen más experiencia es armar un equipo multidisciplinario. Ahí empezamos a trabajar con el Instituto de Neurología y convocar a otras cátedras del Hospital de Clínicas, en donde entró enseguida el Instituto de Fisiatría y Rehabilitación, entró Cuidados Paliativos, Psicología Médica, está la Escuela de Nutrición, Fonoaudiología, ahora se está integrando Terapia Ocupacional. Otorrinos. Otorrinos, sí. Un equipo fantástico, entonces, que funciona en el Clínicas desde hace dos años para el abordaje de la esclerosis lateral amiotrófica. Sí, lo que es importante es que el equipo multidisciplinario puede hacer interconsulta con todos los pacientes de ELA, de todo el país y de cualquier asistencia médica. Se puede hacer una interconsulta el segundo martes de cada mes, se pide la hora y le hacen como un diagnóstico, digamos, el estado actual de la situación y qué recomendaciones le da de los cuidados y mantenimientos que tienen que seguir en su centro de asistencia. Bien importante, entonces, esto se ha dado un paso muy grande. Y la otra noticia, obviamente, es que mañana, mañana, martes 15 de agosto, se lanza en el Uruguay la campaña del balde de agua helada. Explícalo, Carolina. Bueno, les cuento, la campaña del balde de agua helada es una campaña que surge en el 2012 en Estados Unidos a raíz de esto de las redes sociales, una creatividad de hacer... El impacto del balde de agua helada genera esa sensación de parálisis que hace que uno pueda sentir por un minuto lo que siente un paciente con ELA. Entonces, a partir de ahí, también está todo eso de que la noticia es como un balde de agua helada y todas esas asociaciones que hay con el balde de agua helada. Entonces, a partir de ahí, uno se tira el balde de agua helada frente a unas cámaras, dice que es por la ELA y dona plata para la investigación, para los fines y objetivos que se fijan. En realidad, cuando nació, nació para la investigación. En Estados Unidos, las asociaciones de familiares existen hace muchos años y están muy fuertes. Pero en el 2014, cuando se viralizó, porque se la tiró el dueño de Facebook... Fue impresionante. Sí. Ahí no hubo forma de pararla, se empezaron a tirar el balde en todas partes del mundo, todas las personas famosas y conocidas. Y ese año se determinó que a partir de esa campaña, todos los agostos, hasta que se encuentre la cura, se va a seguir la campaña del balde de agua. Muy bien. Este año, por primera vez, nosotros, que somos una asociación joven, que empezamos en el 2014, la tomamos como propia, invitamos a muchas personas a que a partir de mañana se tiren el balde de agua y desafíen a otros a hacerlo. A pesar del frío que está haciendo, Carolina, mañana o pasado me tiro el balde de agua helada y lo subo a las redes sociales y vamos a invitar, obviamente, a toda la gente, famosos y no famosos, a tirarse también el balde de agua helada. Te tenés que acordar de nominar a tres personas, de decir que es por la investigación. Estamos trabajando con el Instituto Pasteur y con Facultad de Medicina en Investigación en Uruguay y que es para mejorar la existencia y la calidad de vida de los pacientes con él. Perfecto. Un millón de gracias, Carolina. Mañana, entonces, y a partir de mañana, todos nos tiramos el balde de agua helada. Pausa y continúa de inmediato desayunos informales.